de la semana. Tanto había hablado la afición de comunicaciones en los últimos días, en las últimas semanas sobre el poco rendimiento o el nulo rendimiento goleador que tenía el mexicano Luis Ángel Landín. Pues bueno, jornada tres, minuto ochenta y nueve estadio Santo Domingo, el escenario era perfecto, agarra una pelota, le pega al marco, y pues bueno, con cierta complicidad de Kenderson Navarro, pues comunicaciones termina empatando el compromiso en el Santo Domingo de Guzmán, en lo que parecía ser una fiesta de del equipo de Neto Brand, del equipo de Jan Jonathan Márquez, del equipo de Agustín Herrera, de Kenderson Navarro, el empate a uno justamente del mexicano Luis Ángel Landín, tan criticado, tan odiado en los últimos días, y pues bueno, hay que actualizar entonces con esto el registro goleador de Landín, porque es su primer gol con comunicaciones, en tres participaciones, suma un gol cada doscientos cuarenta y ocho minutos, habíamos platicado que Anangonó marcaba un gol cada doscientos cincuenta y cuatro minutos, así que por ahora creo que la afición crema puede estar contenta porque el rendimiento de Landín se traduce a lo que hacía en cuanto a goles Juan Luis Anangonó, incluso lo mejora por un rango de seis minutitos se podría decir, bueno, quedará para la anécdota al final de cuentas, lo cierto es que Landín creo que se quita la sal, se quita esa mala racha que cargaba, algunos decían que tenía ya siete partidos disputados, los partidos amistosos creo que no cuentan al final de cuentas en el tema de las estadísticas, lo cierto es que comunicaciones rescata un punto de la cancha del Santo Domingo de Guzmán, una cancha donde no ha podido ganar el cuadro crema en dos presentaciones históricas que ha tenido, la primera en dos mil diecinueve con un empate a cero bajo el mando de Mauricio Tapia y la segunda ahora en dos mil veintidós, tres años después, bajo el mando de William Fernando Coito de Oliveira. ¿Qué platicar? Volvió a jugar Freddy Pérez, Willy Coito probó la zona defensiva otra vez con José Pinto y Nicolás Samayoa que parece que no le terminó de cuajar porque en la segunda parte hizo algunas maniobras para terminar de enderezar el tema defensivo, las variantes quizás ayudaron un poco al tema de comunicaciones, pero comunicaciones sigue sin convencer, sigue sin marcar goles, es decir, tiene poco gol, tiene poca llegada, habrá que mencionarlo, ahorita salvó la tarea, eso sí, con un gol in extremis de Luis Ángel Landín, su goleador, que creo que para eso lo trajeron, ¿no? Para anotar goles la mayor cantidad posible y pues bueno, para intentar salvar este tipo de partidos donde se necesita de ese tipo de gente de experiencia, ¿no? Volvió el Moyo Contreras, jugó por primera vez ante el Deportivo Misco, eso será, quedará como como anécdota si quieren ustedes, y jugó también su primer partido oficial en el Estadio Santo Domingo de Guzmán, porque el Moyo recordemos que durante la primera etapa de Misco en la Liga Nacional estuvo suspendido por el el doping que salió con Antigua en mayo de dos mil diecinueve, así que es la primera vez que el Moyo visita a Misco y la primera vez también que se enfrenta al cuadro chicharronero. Bueno, que hablar de Misco que solo suma un punto en tres participaciones, comunicaciones solo suma dos, eso sí, pero es el inicio, el mal inicio de dos cuadros que quizás pintaban para mejores cosas de cara a la pretemporada y de cara a lo que traen, porque tienen buenos nombres, porque tienen unas buenas plantillas, a mi parecer, comunicaciones tiene la mejor plantilla del fútbol guatemalteco, hasta ahorita que se va encontrando, creo yo, con sus mejores hombres, le hacía falta Contreras, hoy regresó, le hace falta París, yo veremos para cuándo está el número veinticinco de comunicaciones, lo cierto es de que un punto para Misco, dos para el cuadro de comunicaciones. Mañana termina esta jornada, vamos a ver qué es lo que pueden hacer los rojos en casa, qué es lo que puede hacer Huastatoya en el David Cordonichos, qué es lo que puede hacer ahorita en cuestión de minutos el cuadro de Xela ante la gente de Malacateco, y pues bueno, un Cobán Imperial que se mantendrá como el mejor equipo en estas primeras tres jornadas. Habrá semana también a mitad, habrá semana corta, quiero decir, porque a mitad de semana hay jornada, y pues bueno, estaremos platicando de lo que se viene en una jornada más de la Liga Nacional que tanto nos apasiona y nos gusta en este espacio, así que comunicaciones uno, Misco uno, Misco uno, comunicaciones uno, abrió la cuenta en la primera mitad del conjunto charronero, lo empató en el último minuto el conjunto crema, es un resultado justo, y Landín se quitó la mala racha, un gol cada doscientos cuarenta y ocho minutos, mientras que Anangonó, un gol cada doscientos cincuenta y cuatro minutos.